Hola amigos de Publicontadores, sí que a Pedro Castillo hoy día le dieron con palo en el Congreso de la República cuando él se negó a declarar por cuarta vez ante la Comisión de Fiscalización las congresistas que estaban dentro de esta comisión para hacerle las preguntas le dijeron que la persona que quiere declarar lo hace aunque sea de cabeza y que se deje de hacer el show y hacer el ridículo que hace quedar muy mal a su familia Pedro Castillo recluido en el penal Barbarillo se negó a juramentar ante la comisión que lo investiga por presuntos actos de corrupción en la publicación de proyectos de inversión durante su gestión según Castillo y su defensa la citación que recibió era para concurrir a la sede parlamentaria pero el presidente de la comisión dejó en claro su situación su patrocinado está con prisión preventiva señor abogado, usted conoce que el abogado, su patrocinado no puede salir del centro penitenciario señor abogado, por favor, usted está pretendiendo obstaculizar el desarrollo de esta sesión las congresistas Marta Moyano y Vivian Bolivos cuestionaron la actitud de Castillo Terrones yo le voy a exigir por su intermedio presidente y con todo respeto al investigado Pedro Castillo que tiene que aprender a respetar el congreso de la república y que deje de hacer show porque eso es lo que está acostumbrado a hacer hace show y encima miente señor Castillo por favor, el que quiere declarar lo hace, así sea de cabeza hágalo y deje de destruir y hacer más ridículo a su pobre familia que debe estar pasando vergüenza ante la negativa, el presidente de la comisión de fiscalización informó que será nuevamente convocado para el día 5 de mayo y no descartó una denuncia penal un reo no va a poner condiciones a esta comisión de fiscalización estamos evaluando la posibilidad de una denuncia penal por el desacato de la autoridad el grupo de trabajo también postergó la declaración de María Gloria Castillo Terrones hermana de Pedro Castillo y José Nenil Medina, exalcalde de Anguía quien cumple prisión preventiva en el penal Ancomuno ambos se conectaron virtualmente pero por fallas en la comunicación volverán a ser citados bueno amigos, tú qué opinas de esta situación de Pedro Castillo no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros será, hasta la próxima Tupananchis Cama